Tiene una super loca Salsa de Tomate Goya Asociación Zimau Banco donde trabajaban Gregorius Estamos jugando en el cuarto Yo tengo un panty tuyo en la cara O sea, soy Spiderman Tú sabes quién soy yo Yo no voy a decir ni mi nombre Los Jedi Pulma Monserrate Estamos en el 2008 Aquí no se pide ID Aquí no piden ID Tampoco aquí No piden ID Welcome to the jungle It's coming Welcome to the jungle Hey, papi Desde nuestra nave Los vemos beber De nuestra vía láctea Es de una vía Con el motor Cuando yo dije papi Ales Llegamos a la fiesta Me duele la popola Me duele la popola Me duele la popola Bola Popular Popular Hoy Es... Es... Junto 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 Vol covet Junto